Me cansé de ser el que siempre pierdo en el amor Estar bien ahora si me siento peor Van semanas que me pierdo en el alcohol Un dolor, ando bien Empecé a fumar gallos pa' olvidarte Varios sentimientos me hiciste tener Es que en esta relación no caben tres Lo sabes Búscate a otro que se interese Búscate a alguien que el mundo te dé Como lloré y sé Tantas desee Con tu culpa ahora yo me enlicé El viejo me dice que voy a estar bien Pero yo sé que estaré Puro es la marfada viejo Y a ti sabes chiquitita La oreja Según quien tienes varios en la línea que escoger No va a haber alguien que te hará doler Vas a sentir lo mismo que me hiciste Vas a ver De qué Voy a mejorarme pa' sentirme bien Cuando cambie Cuando cambie no quiero que me llames Diciendo cómo estás Que gusto en verte Mujer Búscate a otro que sí debe ser Búscate a alguien que el mundo te dé Como yo lo hice Tantas veces Por tu culpa hace tiempo me lo hiciste Y ya pasó ese tiempo Ahora mejoré Me río al ver Que me quieres ver Mujer 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 Mujer